La picadura de zancudo produce dengue, una enfermedad que puede causar la muerte. Por eso, puedes permitir el dengue con estos tres simples pasos. Lava y tapa los recipientes donde almacenas agua. Elimina las cosas que no uses y que almacenan agua. Colabora con el personal de salud cuando visite tu casa. Si tienes fiebre, salpullido, dolor muscular, de ojos o articulaciones, no te automediques. Acude al establecimiento de salud más cercano para recibir atención inmediata. El dengue mata. Mata al zancudo. Ministerio de Salud, vigente el aire del terror. Gobierno del Perú. El dengue mata. Mata al zancudo. Recuerda, si tienes fiebre, salpullido o dolor de ojos, si tienes dolor muscular y de articulaciones, no te automediques. Puedes tener dengue, zika o chikungunya. Llama o dirígete al establecimiento de salud más cercano. El diagnóstico y tratamiento son totalmente gratis en los centros de salud. Ministerio de Salud, vigente el aire del Perú. Gobierno del Perú. El dengue mata. Mata al zancudo. ¿Qué tenemos que hacer para combatir al dengue, zika y chikungunya? Muy fácil. Uno, lava y tapa los recipientes donde almacenas agua. Dos, elimina las cosas que no utilices y que almacenen agua. Tres, colabora con el personal de salud cuando visite tu casa. Combatir el dengue depende de todos. Ministerio de Salud. Visita el dengue. Gracias. 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 Gracias.